Ya. Bueno, estamos de nuevo en línea. Pongo. Sí, se está grabando, se está grabando, ¿no? Entonces vamos a proceder con la roleta. Vamos invocando la roleta. Yo pienso que todo va a ser rápido. Son nueve alumnos nada más. Nueve nada más. Entonces va a ser rápido, ¿no? Me gustó que tuviera más alumnos. Pero ¿qué se puede hacer? No se puede decir mucho. Todavía tenemos dos, cuatro, seis, ocho alumnos que han ingresado. Vamos a ver si en esta segunda hora cuántos más ingresan. Lo sabemos. Seguimos esperando a que se conecten los alumnos. Vamos a ver si pasa. No. No. Gracias. A ver, seguimos esperando, seguimos esperando, ¿no? Estamos en el minuto, minuto 2 con 15. Entonces, los chicos se están preparando antes de ingresar, o dicen, no, tengo que prepararme bien. Tengo que prepararme bien porque una vez que entro a la reunión, tengo que estar mentalmente preparado para la práctica y los orales. Los chicos lo saben bien. Pueden saber que se toman su tiempo para los orales. Espero que no se tome mucho tiempo. Espero que no tome mucho tiempo y bueno, ya sé. Esto pueda terminar rápido y feliz. Gracias. 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 Seguimos jaceándolo aquí, seguimos jaceándolo, no sé qué está pasando ahí, pero seguimos jaceándolo. A ver, vamos a ver qué pasa, porque no viene. Como cinco solitas al distante que ingresando. A ver, solitas son seis alumnos. A ver, no sé si es la novedad. 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 Vamos a empezar rápidamente. A ver, vamos a empezar. La pregunta es la siguiente. En el afecto social, en los inicios del siglo VII. ¿Cuál era el sistema social que predominaba? No sé si es la novedad. El sistema patriarcal. Exactamente, el sistema patriarcal. No sé si es la novedad. No sé si es la novedad. No sé si es la novedad. Siguiente. ¿Cuál es la novedad? ¿Quiénes eran los portavoces de la tribus? ¿Quiénes eran los portavoces de las tribus? A ver, delgada a la onda, delgada a los jeques. Exactamente. Los jeques eran los portavoces de las tribus. ¿Quiénes eran los portavoces de las tribus? A ver, como es, como es? Vantes Ariadna Kulka, ¿no? Bueno, estamos viendo que Vantes Ariadna Kulka no ha llegado. no ha llegado va a ser culta no está aquí no está de la cruz andrés de la cruz quiénes elegían a los jeques quiénes elegían a los jeques los reyes los reyes no, no los reyes, los ancianos los ancianos eran aquellos que elegían el consejo de ancianos ya de que ellos eran tribus, no eran una posibilidad de la cruz a ver, seguimos ahí a ver Palomino, Tatiana Palomino hemos visto en la asistencia que Palomino no está no está Palomino no está Palomino queremos que esté bien queremos que Palomino esté bien de salud y que no le pase nada mal Vázquez Ruiz Vázquez Ruiz tampoco venido en la asistencia no pidió la Vázquez Ruiz que está pasando con Palomino esperemos que esté bien Vázquez Ruiz Mejía, que estaba Natalín Tampoco está no ha venido Mejía, que estaba Natalín Mejía, que estaba no está al menos ahorita Mejía, que estaba no está esperemos que esté bien de salud que no le haya pasado nada malo ya vamos a ver Pérez Aarón Pérez ¿Estás aquí Aarón? Pérez me he hecho una conmigo pero sí está aquí sí, pues está aquí a ver Pérez, la pregunta es la siguiente a ver Pérez ¿Pérez? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre Pérez se le conocía a la región fértil? ¿Dónde se practicaba la agricultura y la ganadería? ¿Con qué nombre se le conocía a esa región? A ver Pérez Pérez a la una Pérez a la dos Pérez a la tres ¿Quién es la respuesta? Ah, está la región feliz ¿No? ¿Cómo lo has dicho? La región feliz ¿No? Ustedes ¿No? A ver seguimos aquí 11 minutos 14.5 minutos 14.5 por eso no llega a mis compañeras a ver Pari, Camila, Pari a ver ¿estás aquí, Pari? sí, profesor ah, perfecto, Pari a ver tengo la siguiente pregunta para ti, Pari a ver eh cuál era en el aspecto religioso en el aspecto religioso cuántas divinidades o sea, dioses tenían los árabes en el aspecto religioso cuántas divinidades tenían los árabes a ver Camila, Pari, a la una Camila, Pari a las dos Camila, Pari a las 368 exactamente, Pari 368 divinidades a ver, Pari, ¿no? 368 divinidades ya sabes que si te equivocas aquí tienes una única oportunidad pero la próxima clase y sobre el tema que hagamos la otra clase ¡Portela! a ver, ¿estás aquí, Portela? sí, estoy, profesor llegó la hora, Portela a ver ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿en qué año y dónde nace Mahoma? ¿en qué año y dónde nace Mahoma? Portela Portela a la una ¿me puedo repetir la pregunta? ¿en qué año y dónde nace Mahoma? a ver Portela a la una Portela a las dos Portela a las tres a ver, Portela tu respuesta a Portela nace en la Meca y en el 570 ya nace en la Meca no te preocupes Portela porque vas a tener una segunda oportunidad para mejorar esa nota pero la próxima clase así que tienes que esperar la Portela no te desesperes a ver seguimos tranquilo seguimos seguimos a ver barrientos barrientos no ha venido no no ha venido barrientos ahora no está en la al centro no seguimos ahí Rodrigo Rodrigo Mendoza con quien se casó Mahoma Rodrigo con quien se casó Mahoma con Carija exactamente Rodrigo tú lo has dicho con Carija y luego tenemos a Romina Romina es la última es la última a ver Romina a ver ¿Está ahí Romina? Sí ¿Cómo se llama el libro sagrado? ¿Dónde se practica la religión de Allah? A ver ¿Cuál es el nombre de ese libro? A ver Romina Allah Corán Exactamente el Corán ¿Ya? El Corán Bueno chicos ya hemos terminado ¿No? Ahora estos alumnos los alumnos que no pudieron completar ¿No? lograr aquí ¿Ya? Tienen la oportunidad pero la próxima semana ya no se desesperen si tienen una oportunidad más ¿No? Así que tienen que estar esperando chicos ¿Ya? Entonces vamos a cerrar esto y Data Call chicos Data Call ¿Ya? Ahí han habido su Data Call ¿Ya? Data Call ¿No? Tenemos aquí esto vamos para el Data Call ¿No? A ver ¿Ya? Vámonos Segundo de secundaria ¿Ya? Segundo de secundaria Vamos a Historia Universal Lo vamos Ustedes se quedan ahí yo voy a tratar la práctica diré Lo vamos a editar la práctica Exactamente son las dos ¿No? Son las 11 y 55 vamos a ver a las 11 y 56 2 minutos para que puedan y que termine a las 12 y 5 8 12 y 6 12 y 6 7 minutos No se olviden la práctica dura entre 5 y 10 minutos solamente se marca una respuesta ¿No? Si está sin su caba son de puntos menos ¿Ya? Las preguntas se colocan en minúscula y contiende si fue el caso de que en una oración hubiera dos palabras para completar se coloca la palabra una coma y luego seguidamente de la coma sin dejar espacio se coloca la siguiente palabra ¿Ya? ¿Ya está colocada acá? Falta un minuto para que inicie el examen Falta un minuto Ya está publicado el examen Falta un paro de segundos para que empiecen Si en el caso no lo pueden ver ¿Ya? Hacen clic en actualizar ¿Lo pueden ver? Ya voy a buscarlo ¿Ah? Sí Ya está Ya Yo no lo puedo ver No sé por qué no lo puedo ver La tarea ya está subida La tarea ya está subida Ah no Ah no Todavía no subo la tarea Mientras que ustedes van haciendo van haciendo yo voy a subir la tarea ¿Ya? Si ustedes van haciendo yo voy a subir la tarea Entran los tipos Entran los tipos Entran los tipos Gracias. 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 No se queda de tarea. Gracias. 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 La Cruz. ¿Qué está? Rosa. También la pareja de falta. también vamos a hacer este rastro un ratito 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 Están terminando los picos. Mientras tanto, voy a colocar la tarea. Voy a colocar la tarea. Esta sería la tarea 5. Tarea 5. Hoy estamos de 9. Vamos a poner el 3 de la tarde. Aunque yo lo estoy poniendo ahorita. Y que termine. Se debe entregar el 6. Ya, el jueves 6 de mayo. Se entregar a su tarea. El jueves 6 de mayo a las 3 de la tarde. No esperen los que va ahora, chicos. No esperen los que va ahora. Algo les puede pasar. Y aquí la tarea está. La tarea de arte. Se vuelve familiar. Estamos cargando la tarea. Esta cargada y esta publicada. Ya se publicó. Ya lo pueden ver en su tablero. Los que han terminado. Ya lo pueden ver en la tarea 5 que está. Ya. Ya. Ahora sí. Vamos a ver cómo vamos. En lo que se espera. A ver. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Nada más. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Ya de la cruz? A ver. Vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Ya? Vamos a ver de Rodrigo. A ver. Un pequeño repasito. Dice ahí. La base de la estructura social de los árabes. Tres islámicos. Fueron las tribus. Ya. Las tribus. Tienen la base de la estructura social. ¿No? Ahí gobernaban. El profesor que terminó el examen. ¿Eh? ¿Quién no terminaba? ¿Todavía no terminan todos? Todo se ha terminado ya. Porque Palomino no ha venido. Barretos no ha venido. Palomino no ha venido. Pero más que sería tampoco. ¿Por eso estamos revisando? ¿Ya? Luego. ¿Qué más tenemos aquí? ¿No? Las tribus. Nos dice. En el aspecto. ¿En qué? En el aspecto. Los que quisieran. Portavoces de las tribus. ¿No? Veraderos. ¿No? Los que quisieran. Portavoces. De. Las tribus. Verdad por los derechos. Y obligaciones. Esta función. Corresponde a los. Patriarca. Consejo de indio. A los que. ¿Qué? En el aspecto religioso. De los árabes. De los islámicos. Ellos. Contaban con. ¿Con cuántas? Ahí están. 368 divinidades. Pero luego. Te dice el Corán. Es considerado el código religioso. Que dice que fue escrito. Dictado por. Alá. Chicos. Entonces. Uno. Aquellos que han salido mal. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar más jóvenes. ¿Ya? Por favor. Entonces. Ya hemos terminado. ¿No? Esto ya está aquí. Voy a. Voy a ponerlo. Hace un momentito. Antes de que. Quiero ver algo. Vamos a matar. Como caducado. Para que. Ninguna luz. No puede. Puede ingresar. ¿No? Ya está. Ha quedado bloqueado. ¿No? Y. Y. Ya está. Pues. Aquí. Ya. No les puede. No les puede. No les puede. En el día de la madre. Voy a mandar. El de arte. Chicos. Ha hecho su nota. Ya. Ha hecho su nota. Obviamente. Yo tengo que cambiar esto. Porque no se puede poner. Cero. Los cuatro. ¿No? Ha hecho su nota. Que va saliendo. ¿No? Va saliendo aquí. Ya. Yo todavía. Todavía. Estamos. Estamos. Dos. En la tarea número tres. Normalmente. Tiene que tener que ver a dos. Tiene que ser alumno. Nada más. ¿No? Hoy día voy a volver a revisarla. A ver. Si no. Llevaré cinco. Pues. Ya. Ya. Se publicarán. Ya. Estamos aquí. Voy a revisar la tarea. Tres. Y cuatro. Y luego las cinco. Es para el otro mes. Ya jóvenes. Entonces. Tienen que poner de su parte también. Ya. Tienen que poner de su parte. Chicos. Ya. Hay alguna pregunta ya para terminar. Alguna pregunta. Pero cualquier cosa. Ya saben. Educación política. Tienen que mandar su. Su video de los ejercicios. Y. De arte también. La manualidad de arte. Para ir a la madre. Ya. Tienen que tomarse una foto. Con el trabajo. Si no. Diré que no lo han hecho. Ya. Y no se olviden. La. Yo les voy a mandar hoy día. El PDF. Donde está la. Se tome la canción. Tienen que aprendérselo. Ya. Tienen que aprendérselo. Ya chicos. Ahí está. Este. Está el lunes. ¿Ah? Entonces. Nos vemos chicos. Cuídense. Si no hay más preguntas. Nos vemos. Ahí. Cuídense.